¿El apoyo económico a las estanzas va a dar o en especie? No, eso es de la federación, las estanzas de manejo a la federación. ¿Pero eso se estaba solicitando o el apoyo al gobierno del estado? No, nosotros no podemos apoyar, sería nosotros a través de ONGs que apoyaremos a casas de cuidado. ¿Pero con recursos serían? Del estado sí, hay un fondo de estado social para ONGs, ya se les viene apoyando. Oiga, ¿qué haría? ¿Apoyaría el estado a las casas de cuidado a los municipios? Sí, pues queremos a través de ONGs apoyar a casas de cuidado, estanzas y mentiras, pero con las ONGs, para dar otra alternativa a los guanajuatenses. No nos podemos dejar solos a tantos padres de familia, jóvenes, que trabajan y que no pueden cuidar sus hijos. ¿Esos casos de corrupción que hable el presidente? No necesariamente los datos que se aportaron se refieren a Guanajuato, fue un concentrado nacional, aunque sí hemos identificado, en el caso de Guanajuato sobre todo, los que coloquialmente se denominan niños fantasma. Estamos todavía en una investigación, tenemos datos preliminares, pero sí, sí hemos identificado esos casos. ¿Cuántos han identificado? Y estamos con datos preliminares, no vamos a dar información hasta que no concluyamos la investigación a fondo. ¿Tiene un reporte de cuántas zonas que han cerrado hasta el momento? Ninguna. Ayer comentaban que eran 16. Ninguna se ha reportado. Además, esta información no tienen por qué reportarla al gobierno federal. Se trata de, en todo caso, guarderías de carácter privado. No tienen por qué reportarlas, ni a la Secretaría de Educación ni a la Secretaría de Bienestar. ¿Ven ustedes algún tinte político en esta situación de querer sacar alguna taja política por esta situación? Desde luego que siempre hay una, digamos, la tentación de adoptar banderas, pero también existe una preocupación genuina, auténtica, de algunos responsables de estas guarderías, de estas estancias. Pero más allá de si hay intereses de uno u otro tipo, lo que se tiene que brindar es la explicación de que lo que se está cuidando es el presupuesto público y que no tendría sentido. ¿Podría ser la opción para las estancias en Irapato, alcalde, que se cambien? Es una posibilidad, es una recomendación que nosotros hacemos, que revisen el esquema de casas de cuidado, como está trabajando, y a lo mejor podría ser una alternativa también para las estancias. También hay un llamado, una petición de parte de las estancias infantiles para que los municipios, en este caso Irapato, les condone el agua, les apoye económicamente. Sí, me preguntaban esto ahorita, pero en realidad le digo que sería un apoyo muy menor. No creo que esa sea una solución de fondo. Podría ayudar algo, pero no. ¿Pero se las podrían dar? No lo sé, tendríamos que modificar ley, ley de ingresos, que no es tan simple, porque no es una disposición administrativa, está en ley. La otra sería de que pudiéramos participar, sí el municipio de alguna manera, pero miren, las casas o las estancias tienen que tener una formación y aparte un soporte propio. O sea, no pueden estar dependiendo de subsidios. Ahorita entiendo que es una situación delicada para ellos. Yo creo que lo que hay que buscar es hacerles que trabajen, que tengan niños para que puedan, los papás y mamás, aportar los 50, los 60 pesos que hay. Y como... Y como... Y como... Y como...